saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el jeep wrangle más asequible que ahora llega de parte de legotecnic y bueno como sabemos el famoso e icónico todoterreno de fsa disminuye considerablemente su tamaño para centrarse en un público mucho más joven pero es igual de aventurero y bueno hablemos un poco de aquello bueno los aficionados a los vehículos off-road que tengan hijos más pequeños van a estar encantados de regalarle algunos de los modelos que van a integrar la que integran la gama legotecnic como por ejemplo el land rover defender bueno no obstante se puede puede que algunos consideren este juguete demasiado complejo debido a que posee más de 2000 piezas por lo que la alternativa ideal esta vez procede desde estados unidos y no es otro icono y es otro icono de lo del mundo de los todoterrenos es decir el jeep wrangle rubicon bueno este popular 4x4 estadounidense se suma a la moda lego convirtiéndose en el primer modelo de la marca jeep de esta famosa compañía juguetera multinacional si bien no es el modelo más detallado jamás construido es innegable que es un wrangle ya que posee una parrilla de siete ranuras también posee faros circulares y una jaula antivuelco tampoco hay que olvidarse de sus imponentes neumáticos de campo una suspensión que también es funcional y como no un sistema de tracción en las cuatro ruedas bueno por si eso no fuera suficiente este wrangle posee un cadáver estante completamente operativo y un sistema de dirección en las ruedas frontales el capó y la y las puertas también pueden abrirse y cerrarse mientras que los asientos posteriores se pueden plegar con suma facilidad el modelo está construido el modelo está construido con 665 piezas individuales y va dirigido a todos todos aquellos niños que quieren al menos que tienen al menos nueve años como edad sin embargo no hay que sorprenderse que este wrangle también atraiga a los adultos bueno esto es lo que dijo el diseñador de la gama legotecnic lars teijesen el jeep wrangle es un es un icono en el mundo todo terreno el rubicon tiene muchos de los detalles icónicos que adora a los fanáticos de los 4x4 en todo el mundo por lo que era importante para mí incluir la mayor cantidad de características auténticas y poderosa del vehículo real de la réplica de legotecnic espero que los fanáticos de legotecnic los amantes de los vehículos disfruten de todos los aspectos incluida la suspensión el cabrestante y el diseño al aire libre que desarrollamos junto con el talentoso equipo diseño de jeep y bueno y esto lo que dice el jefe diseño de jeep quien que es como sabemos es una fila es la filial premium de fca mark allen pregúntele a cualquier propietario en jeep wrangle y le dirá que su vehículo es sólo una versión más grande de este nuevo set lego el diseño del jeep wrangle les permite desarmarlo rematar cerrar las puertas reconfigurarlo agregar nuevas piezas de nuestro equipo mopar y luego volver a armarlo este jeep wrangle de legotecnic debería traer a un nuevo nivel de alegría a nuestros entusiastas de jeep y ayudar a inspirar a los futuros diseñadores a la marca y bueno si bien el legotecnic jeep wrangle sería un un presente de navidad totalmente perfecto no se lanzaría el comercio hasta el próximo día 1 de enero su precio de venta en europa es de 49,99 euros algo así como 47 mil pesos chilenos por lo que es algo más asequible que el defender que ya se hizo referencia al principio y con esto me despido adiós camifara chao